Bueno, yo, por ejemplo, se está produciendo, la verdad, un... Yo no sé si vosotros lo notáis, pero yo lo noto mucho, que el mundo verdaderamente se está convirtiendo en multipolar. Porque yo, por ejemplo, el otro día, Víctor, bueno, sabes que ha estado aquí mi suegra mucho tiempo. Mi suegra es un poco chavista, ¿vale? Pero, claro, mi suegra estaba ahí con el pecho muy hinchado porque es verdad que Estados Unidos se está yendo a la mierda. Ella no suscribe en absoluto la degeneración de la izquierda europea. Por ejemplo, todos los temas de trans y de todo eso, vamos, no los respetan nada. O sea, piensan que están totalmente locos y cosas así, ¿no? Y entonces digo que el mundo, sin duda, se está convirtiendo en multipolar porque, coño, yo tenía como unos puntos en común, unos nexos muy fuertes con mi suegra en unas cosas y en otras no tanto. Pero, por ejemplo, había como espacios en los que nos entendíamos muy bien. Yo le decía, mira, si Venezuela se pone rollo China con la economía, hostia, pues se puede producir algo interesante, ¿no? Y, claro, yo estoy muy de acuerdo en que, por ejemplo, se promueva la familia, etcétera. Valores que se promueven en China, en Rusia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir de aquí a un tiempo? Porque al final nos han metido tanto, tanto, tanto en la cabeza la dicotomía de izquierda-derecha, pero ahora os voy a decir una cosa que os vais a quedar rotísimos todos. O sea, comparad ciertas cosas, o sea, estaríais mucho más de acuerdo con ciertas cosas de China que con Feijo, que es la derecha tradicional de aquí. O sea, fijaos hasta qué punto han movido todo el tablero político a un sitio que nos deja fuera a mucha gente, pero totalmente fuera. A ver, yo creo que a día de hoy, sobre todo la batalla ideológica ya no es izquierda-derecha, es nacionalismo-globalismo-tradicionalismo-progresismo, básicamente. Y ahí están los cuatro tableros de la Jerez. Es que, o sea, yo, mira, lo estaba diciendo y según lo decía yo mismo flipaba, porque yo me imaginaba ese comentario. ¿Qué te digo yo, eh? No hace mucho tiempo, gente. Hace diez años. Y te dirían, tú estás, pero como un cencerro, Carlos. O sea, ¿qué voy a tener yo que ver? ¿Qué voy a tener yo que ver con un chino antes que con una persona encima de derecha, sabes? Pero es que, joder, yo, hostia, yo cada vez que veo hablar a... Hoy he estado reaccionando y me han visto los chicos, tío. Yo es que no soporto a Feijo. O sea, no lo soporto. Me parece todo tan fake y tan... Un espantapájaro, sí. Es que, es que sí, mira, peor. O sea, un espantapájaro por lo menos no se mueve. Y de, no sé, lo mueve el viento. Pero es que es, o sea, Feijo podría haber sido un candidato socialista del gobierno de Rajoy perfectamente. Perdón, de Rajoy, de Zapatero o de Felipe González sin ningún problema. O sea, yo creo que Felipe González es más de derechas que Feijo. Al final, yo lo que creo, tío, es que, lo que te he comentado antes, que a lo que vamos es a un desmantelamiento de lo que es el sistema tal y como era y las creencias tal y como eran. Y para desmantelar todo eso, si tú eres una persona que dices, tengo que romper todo y tengo que estudiarlo todo, la forma más fácil de romperlo todo es cargarte la estructura social, cargarte los pilares de una sociedad, que básicamente son las familias. Y dentro de esas familias también generar un nivel de, no sé, de desapego hacia esa familia, un nivel de rechazo a la creación de esa familia. Generar un relativismo absurdo de puedes ser mujer, puedes ser hombre, no binario. Un relativismo que rompa todas las bases biológicas de toda una sociedad para que llegue a un punto que todo colapse, ¿sabes? Y al final, yo el otro día lo veía con mucha claridad, ¿no? Si te das cuenta, Víctor, antes las cosas que preocupaban a las personas tenían un calibre mucho más trascendental. Pero ahora, si te das cuenta, lo que monopoliza el 90% del tiempo en las cabezas de los jóvenes y tal, a nivel de preocupaciones, son cosas totalmente intrascendentales. O sea, son cosas como, yo soy no binario, pansexual, no sé qué. Es como, tío, ¿no te das cuenta que además es una cosa como muy egocéntrica? O sea, es como, muchas veces nos critican a nosotros porque decimos, yo soy no sé qué y te refieres a la profesión. Pero la profesión tiene un impacto colectivo y un impacto en el mundo. Que tú seas no binario, no tiene ningún impacto más que en tus relaciones personales. Es una cosa muy egocéntrica, ¿sabes? Es como si te digo, yo soy el mejor en el parchís. Y cuando me presento, dirán, bueno, vale, ¿y eso a quién le importa? A ti, al que juega contigo en el parchís. Yo no sé si vosotros lo veis de la misma manera, pero yo lo veo así. O sea, ¿por qué tienes que hacer una identidad en base a tu preferencia sexual? O sea, ¿no tienes nada mejor que contar? Sí, totalmente, sí. Y yo creo que sabes por qué es esto, Víctor. Porque es como la única manera en la que se sienten especiales. O sea, la única manera en la que esa... Pensad, ¿eh? Él cuando se presenta, lo primero a lo que alude es eso. Por lo tanto, es a lo que más le da importancia. O sea, joder, a mí no me parece una cosa tan trascendental. De verdad, ¿eh? Y no estoy intentando ser ni basado ni nada. O sea, intento ser coherente. A ver, yo lo que creo, tío, es que al final hay... Eso emana de una sociedad sin un sentido en su vida, tío. O sea, de haberle quitado la esencia al ser humano en muchos ámbitos, tío. El nacer sin objetivos, el nacer sin un sentido en tu vida, con una vida fácil, todo sencillo, todo te dice lo que tienes que hacer, cómo hacerlo. Y al final, de ahí, esa sensación como de depresión, te agarras a lo que le da un sentido a tu vida, ¿sabes? Por así decirlo. Bueno, al final, la verdad que todas las piezas encajan muy bien, porque si lo piensas, como en el fondo esa vida es miserable, hay muchos problemas de salud mental y la manera de perpetuar los cuales, la aceptación. La aceptación basurera esta que hay. Yo no me acepto a mí mismo, gente, pero no me acepto, vamos, no os imagináis en la cantidad de cosas, sobre todo las que no me gustan. Me acepto muchísimo las que hago bien o consigo llegar a hacer bien, pero las que no, ahí hay un camino por recorrer. Sin embargo, sí, claro, lo que te dicen es, no, 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 tú ya llegaste a la meta, tú ya llegaste hasta el final de la vida. Tú estás perfecto dentro de todas tus imperfecciones. Pues lo que dice Víctor, ¿no? Mira, el otro día yo, Víctor, le ponía un ejemplo a Andrea que me gustó mucho, que es, tú tienes tres opciones en la vida, ¿no? No, puedes estar parado, puedes estar caminando sin un rumbo o puedes estar caminando con un rumbo. Vamos a empezar por la primera. La primera es estar parado. Eso es terrible, porque si estás parado nada ocurre, ¿no? No progresas, no llegas a ningún sitio. Ahí es donde creo que está la mayor parte de la sociedad. Luego hay otros que caminan y no tienen rumbo, pero bueno, por lo menos se están moviendo y van descubriendo cosas y tal. Y luego, digamos que la epítome de la especie son aquellos, yo creo que mucha gente de aquí representamos eso, por suerte, que caminamos, pero tenemos un propósito y nos dirigimos a un sitio en concreto. Pero claro, yo creo que esa gente, o sea, lo que estamos tan funados es porque esa gente es como muy peligrosa para este nuevo tipo de vida que quieren implementar. A ver, preguntan aquí que por qué iban a querer desmantelar la sociedad planificada. Pues básicamente porque tú no puedes justificar ciertas cosas que van a querer hacer si no se producen, digamos, que unas cosas que sean muy catastróficas a nivel social que permitan hacer eso. Te voy a poner el ejemplo del COVID. En el COVID permitimos un recorte de libertades y un intervencionismo del Estado sin precedentes y lo aceptamos sin ningún tipo de discusión. Para que tú en la población puedan aceptar un cambio de paradigma en el cual de repente el gobierno va a quitarte unas libertades y te va a hacer asimilar una serie de cosas que no serían asimilables de manera natural, tiene que generar un contexto que sea muy catastrófico o que genere mucho miedo en la gente. Porque de esa manera la gente dice, ah, sí, protégeme, ¿sabes? Generas un miedo en la gente que hace que prefieran perder derechos a esa amenaza. Y tú tienes que generar esa situación. Necesitas esa justificación. En una sociedad que vive bien, que tiene dinero, que no hay problemas, que hay seguridad, que todo va bien, no puedes justificar ciertas cosas porque la gente te dice ni de coña. Pero en una sociedad que tiene miedo o que hay mucha inseguridad o que siente de verdad esa amenaza, tú puedes decir, oh, yo del gobierno vengo a salvarte, ¿sabes? Es cargarte el sistema. Si tú te cargas el sistema puedes decir, ah, habéis visto, este sistema no funciona, vamos a meter otro mejor. Y yo, tranquilo, voy a eliminar todo lo malo que ha tenido el anterior. Tienes que hacer eso, tienes que cargarte el sistema. Bueno, yo creo que al final sabes que es lo que ocurre, que la familia es la unidad nuclear. Es la unidad última antes de lo que sería el individuo. Entonces es el escollo para la mayoría de gobiernos, de absolutistas, el último escollo que tienen que salvar. Si tú te cargas la familia, la capacidad que tienes para manipular a la sociedad es como un millón de veces más alta que si el concepto de familia existe. Porque la familia es como el último, tú por ejemplo, si tú tienes una familia y te quitan todo, siempre tienes un sitio a donde ir. Pero sin embargo, si no tienes familia o el concepto de familia se destruye, ¿a quién acudes si no tienes arraigo? Al Estado. Entonces, pensando, como no tienes ese último reducto en el que refugiarte y tal, de toda la injusticia que te rodee, bla, 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 es como que tienes que volver a tu captor, ¿no? Y no lo ves tan malo. Dices, ah, bueno, bueno, pasan estas cosas, pero fíjate, en última instancia es él el que me ayuda, no es tan malo. el punto es que a lo mejor se les puede volver en su contra porque piensa que mucha población musulmana tiene mucho arraigo religioso y la religión es parecida al tema de la familia si tú crees en algo a nivel religioso tienes un arraigo parecido en ese sentido piensa la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer por religión pero es que fíjate que mucha gente criticaba la religión yo he sido la mayor parte de mi vida me he considerado ateo una gran parte de mi vida luego agnóstico y según he ido progresando y avanzando en la vida a mi cada vez me gusta más el concepto fundamental de la mayoría de religiones y es que tú estás subordinado a algo que es superior porque eso te da mucha humildad te la inyecta al menos en la musulmana no lo sé porque no la conozco tan profundamente pero tú miras un poco la religión cristiana y todos los fundamentos de la religión cristiana en realidad son una especie de ingeniería social para permitir que la sociedad sea funcional ¿sabes? es como todo estructura para que tú no mates tú no seas infiel seas alguien que no caigas en vicios que no caigas en adulterio pero y lo mejor de todo estable con familia o sea todo ha sido así siempre y la mejor forma de que la gente asimilara esas cosas es diciéndole que Dios le cuida y claro es evidentemente mucho más fácil bueno le cuida y le castiga entonces es es con una autoridad es una autoridad el problema que tiene yo de lo que más reniego de mi ateísmo anterior es que el problema para mí es que la mayoría de los ateos se creen que son el culo del mundo que ya no existe nada más entonces el concepto para mí es si tú crees que eres perfecto ¿qué te va a estimular a seguir alcanzando la perfección si ya lo eres? entonces a mí lo que me gusta o ya lo que me he dado cuenta es que soy mucho más feliz cuando soy consciente de mis limitaciones y trabajo en ellas para superarlas esa es la sensación más pura de felicidad que yo he vivido en toda mi vida y entonces claro la religión ahí intersecta muy bien porque tú siempre estás subordinado a alguien que es superior y que él sí es más perfecto que tú y fijaos antes tú estabas diciendo lo de cómo la religión es cierto que tiene cosas muy irracionales pero es que las cosas irracionales a veces son muy útiles porque a lo mejor por ejemplo los musulmanes están poniendo un freno importante a la irracionalidad de los LGTBI te voy a decir algo Carlos que es muy radical de decir pero mira piensa todo como ha ido evolucionando la familia es el centro nuclear que sostiene una sociedad ¿cómo tú puedes acabar con la familia? sacando a la mujer de su entorno y de su naturaleza que tenía normalmente de cuidados de los hijos para además poder cobrarle impuestos y de esta manera ir separando el núcleo familiar las jornadas laborales cada vez son más largas los niños cada vez crecen menos con sus padres y esos niños son educados por el Estado y crecen mucho más desarruegados de sus padres durante todo este tiempo además alimentas un feminismo que divide y que genera crispación entre hombres y mujeres lo cual dificulta que las relaciones se consoliden y dificulta mucho más el que haya estabilidad en esas relaciones porque además tienes aplicaciones como Tinder como Badoo como las redes sociales que te da la falsa sensación de abundancia es como vale si yo estoy con una persona y tengo problemas tengo a mil personas en mi Instagram en mi Twitter la famosa la famosa chocho Víctor la famosa chochoflación espera que me ha sido la inscripción lo que estaba diciendo con todo esto al final ¿qué haces? te cargas a la familia te cargas a la familia lo que ocurre los niños crecen sin padres crecen sin arraigo de nada y crecen educados por un Estado que les mete que les mete toda la ideología que ellos quieren y poquito a poco fíjate con el paso de los siglos se ha encargado la familia y la familia es la base de todo tal cual y el último paso es ese tío o sea te van a decir que es que fíjate como es esto te van a decir que la liberación tanto de es que yo a veces lo pienso la liberación se le vende a la mujer como el que dedicar toda su vida a una faceta profesional es la felicidad en la vida o sea pero si es que no eso pero ni para hombres ni para mujeres es que está demostrado pero es que está demostradísimo que o sea tú coges un grupo poblacional de mujeres profesionales lo que tú quieras y tal pero si están todo el día quejándose o sea llegado a cierta edad el trabajo no cumple con una misión vital para nosotros sí porque nos gusta mucho porque es la manera todos mira incluso los que seáis más jóvenes acordaos de esto que os digo va a llegar un punto en el que lo único que vais a querer es tener esa capacidad de proveer es lo que os va a hacer sentir hombres de verdad te acuerdas Víctor cuando tú te mudaste lo que yo te dije te dije Víctor ahora empieza lo bueno ahora vas a ver lo que es estar solo en casa gestionar todo ahora tú por ejemplo tienes una pareja que es una etapa todavía más bonita en la que tú te vas a sentir responsable de eso a que tú has sentido que verdaderamente te has hecho hombre en esa etapa a ver sobre todo es la parte del sentimiento de independencia de buscarte la vida de decir tengo un problema tengo que solucionarlo nadie está por ti y eso también te hace de alguna forma como te da un sentimiento de verdadera libertad a cierto modo por así decirlo tú fíjate cómo confronta eso con el modelo que nos presenta como lo idílico el estado con zánganos que dependen de lo que les den por ejemplo el tema este de la renta básica y todo eso es que a mí no se me ocurre mayor cosa para quitarle el alma al ser humano darle como si fuera una paloma unas migajitas y venga ven todas las tardes que te doy un poquito al final lo que haces es que reniegas al ser humano a ser alguien sin nada sin ningún tipo de objetivo pero llamadme tradicional llamadme lo que queráis un hombre que no es capaz de proveerse por sí mismo lo que necesita y a su familia o a su alrededor para mí eso es un zángano para mí eso es un tío que de verdad os lo digo aunque suene muy para mí su vida no vale tanto porque no es útil en otro entorno en el que no le están manipulando y tal pensando es un ser totalmente inútil inerte no vale para nada yo hombre parece que a veces siempre me estoy preparando para una guerra que a lo mejor nunca viene bueno pero es que quiero estar preparado por si viene y si no viene pues bueno eso que me llevo de esfuerzo de honor de sacrificio mira esto lo comentaba yo el otro día aquí en directo y es que al fin y al cabo creo que estamos demasiado como subestimando el hecho de que somos animales sabes el sentido de que por mucho que seamos animales inteligentes no dejamos de ser animales y tenemos una serie de instintos y una serie de naturaleza que no podemos totalmente ocultarla sabes lo que le ocurre al final al ser humano es que el ser humano se ha cargado la selección natural por así decirlo por digamos que por una selección natural que no es totalmente natural y hemos roto como ese equilibrio no sé si me explico mira yo te voy a contar una cosa que se ve ya por mis acciones y tal que puede sonar así un poco perroflautica y tal pero de verdad que no lo es yo el tener una conexión mínima con la naturaleza el irme yo solo a pasear hoy por ejemplo he salido del gimnasio y me he metido por un camino que estaba totalmente oscuro gente totalmente oscuro iba por la montaña y iba con un poco de miedo pero he dicho voy a hacerlo venga como un reto voy a ir por aquí y me he metido por una zona y pensaba todo el rato voy a ir con la luz porque puede haber algún animal o algo pero luego cuando termina esa sensación de conexión con la naturaleza del peligro de la incertidumbre etcétera es que te sientes más vivo y yo lo que veo es que hay mucha gente que tío que la mayor no sé la mayor cosa que va a hacer es no sé perder el metro sabes eso no te da hay una parte como decía Víctor de nuestro instinto de nuestra parte animal que necesita eso si no eres como un perro doméstico al que han domado y al final estamos como castrados cerebralmente es lo que me da a mí la sensación también te digo una cosa yo el otro día llegué a una reflexión así interna que tenía yo mismo y es que al final piensa yo lo veo un poco en el resentimiento que hay sobre todo con el tema de las relaciones entre hombres y mujeres pero vamos a pensar en cómo en la naturaleza se da todo esto ¿quiénes son los que se reproducen en la naturaleza? machos dominantes que tienen características que premian digamos que la perpetuidad de esa especie por así decirlo pero para ahí tiene mucho sentido a nivel genético ¿no? porque al final tú yo siempre lo digo esto y a veces sé que la gente se ríe un poco de mí porque suena a pirado pero yo muchas veces todas estas cosas me las imagino en términos de especie entonces yo cuando veo un zángano de este tipo lo que pienso es que es como un eslabón muy débil y que si de repente hay un evento catastrófico yo que sé voy a poner algo siempre digo lo de los marcianos pero vamos a poner otra cosa vamos a poner que hay una inversión de los polos y se jode todo el mundo ¿quién crees que va a sobrevivir? un barrigudo con cero testosterona que no es capaz de correr ni 20 metros sin ahogarse ese no va a sobrevivir entonces claro yo lo que pienso es que es un riesgo sistémico que estemos por ejemplo el tema de los trans yo no tengo nada en contra de los trans pero quiero que sean los que estricta y necesariamente tienen un problema y tal porque si tú al resto de gente la medicas de por vida yo muchas veces pienso vale ¿y qué ocurre si hay una pedazo de guerra y no hay esas medicinas? tienes un montón de gente de la población totalmente inerte inútil para hacer cualquier tarea porque van a estar jodidos con problemas de la sangre con no sé qué entonces claro me rayo mucho con eso porque pienso es como que nos estamos debilitando a nosotros mismos totalmente totalmente yo lo que lo que estaba diciendo antes que me quería llegar es que muchas veces hay como el resentimiento este que está viendo últimamente de es que las mujeres son unas interesadas en el resto de especies no lo son claro que lo son y esto tiene un sentido a nivel biológico en el sentido de se premian digamos que las aptitudes más válidas para la perpetuidad de la especie tú si eres yo que sé una loba buscas a un lobo que pueda permitir sostener una camada y esas características que qué analogía sería de un de un hombre dinero poder éxito a nivel profesional pero al final no nos damos cuenta de es que las mujeres son unas interesadas pero es que en la naturaleza ocurre lo mismo pero es que y tiene un sentido biológico antes eran ciertas características para lo mejor cazar etcétera pero reducirlo a simplemente esto la mujer lo que busca es la garantía de su perpetuidad cómo la consigues hoy uno de los elementos clave es el dinero ¿por qué? porque te da muchos recursos esos recursos que fomentan la supervivencia de la camada de la familia llámalo como quieras entonces al final es un comportamiento biológico que tiene mucho sentido ¿yo con quién me tengo que juntar? con aquel que es más capaz de proveer ¿por qué? porque así sobreviviré tan sencillo como eso pero ahora te lo llevo a donde quería llegar que es el último punto esto es el contexto ¿qué ocurre a día de hoy? que tienes una generación de hombres sin ambición sin testosterona ninguna sin ganas de nada sin objetivos acojonados frente a las mujeres esto lo que hace es colapsar la sociedad porque tienes a unos hombres con estos valores unas mujeres indignadas y super radicalizadas y con un pensamiento de todo lo que sea masculino es malo eso es una fragmentación total de lo que es la familia lo rompe totalmente y eso es lo que se quiere es lo que quiere es que si te das cuenta mira el otro día yo creo que lo dijo alguien aquí en el stream si te das cuenta el feminismo lo que busca es destrozar la vida de mujeres para convertirlas en pseudo hombres encima de segunda clase sí claro normal normal que se frustren pero si es que vamos no me extraña te han vendido que esto es la felicidad es la leche y encima siempre vas a ser como un segundón porque si os dais cuenta el feminismo lo único que hace es adoptar como roles masculinos no yo soy la que probé yo soy la fuerte yo soy independiente yo puedo irme al campo yo sola no sé qué y al final las mujeres encuentran algo de felicidad en eso pregunto o sea yo no veo yo no veo a las feministas las mujeres más felices cuando ya has llegado a ese punto de soy independiente ya es tan tarde para cambiar tu vida que o abarzas a ser charo o no no pero claro es que además es muy mira esto es sabiduría popular vale no estoy haciendo aquí ciencia ciencia científica pero diríamos así a bote pronto que las feministas son la representación de la felicidad que no me jodan es que es un punto chiste la pregunta o sea es que es un punto chiste la pregunta todos identificamos a las feministas como las tías absolutamente más amargadas infelices de hecho el consumo el consumo es que el otro día Víctor tío yo me metí en un berenjenal porque le metí un zasca inhumano a una tía me hice bastante viral y me publicaron por ahí tal y atento Víctor es que esto creo que no te lo he contado a ti sabes cuál era la argumentación que me daban que decían que yo estaba equivocado sabes por qué porque estaba mal calculado porque decían que las mujeres solteras eran más felices pero espérate que aquí viene la trampa contaban felices las que estaban medicadas con antidepresivos entonces claro yo dije hostias tío o sea esta gente está tan pirada que consideran que alguien al que le tienes que dar antidepresivos sí obviamente con antidepresivos es súper feliz a mí también me das medio pollo de MDMA y soy súper feliz sabes pero estaríamos de acuerdo en que si yo necesito tomar MDMA y éxtasis todas las semanas de mi vida para ser feliz no es que sea una persona feliz soy una persona con un problema y bastante gordo ¿no? bueno pues su argumentación era esa ¿qué te parece? eso me recuerda cuando yo me metí en un lío de la hostia por decir que en cierto modo los hombres tienen más facilidad en los negocios porque suelen tener menos variaciones hormonales una liada ¿sabes? me acuerdo que me pegaron una punada por ese comentario bueno yo ahí el otro día lo comentaba en uno de estos son agresivos los hombres también digo hombre evidentemente que los hombres también tienen cambios hormonales pero hay que tener en cuenta que el nivel de cambios hormonales que tienen las mujeres en comparación con los hombres son más grandes y es cuestión de naturaleza claro que hay hombres que también tienen ese tipo de cambios pero no son tan significativos mira yo vi un documental hace muchos años que explicaba por ejemplo en los primates tradicionalmente eran matriarcados ¿y sabéis cómo se construían los matriarcados? porque las hembras se dan cuenta en un punto de la evolución que si ofrecen sexo fuera del ciclo reproductivo consiguen favores de los machos entonces hacen las jefas ¿vale? pero ¿qué ocurre? cuando empezamos a evolucionar hay un punto en el que cuando pasamos ya a humanos a homo sapiens en el que los machos yo siempre lo he dicho igual nosotros nos entendemos mejor porque somos más sencillos entonces ahí es donde se empiezan a crear las supraestructuras como por ejemplo una empresa claro en una empresa ¿qué prima? el entendimiento ante todo porque si no no funciona y sí sé que se cabrean las chicas y tal pero esto es una realidad como un templo tú metes joder ahí está lo de la isla tú metes a 10 mujeres para que se organicen y les cuesta más que a 10 hombres no estoy diciendo con esto ni que sean mejores ni peores claro tú metes también a 10 hombres en una isla ellos solos y a lo mejor se acaban haciendo pajas los unos a los otros y las mujeres no harían eso por lo tanto quiero decir cada uno tiene sus carencias pero a la hora de crear estructuras políticas superiores a la familia como una empresa o una asociación que no tiene que ver con el núcleo familiar tradicionalmente los hombres lo tuvieron más fácil y es por eso que se creó lo que llaman a día de hoy el patriarcado que es que literalmente es cierto que es más fácil si no verías a las mujeres montando empresas todos los días entre ellas y tampoco ocurre yo también creo Carlos que volviendo un poco a lo que hablamos al principio es el mayor error es negar la biología y estamos en una etapa en la que se niega la biología se niega la naturaleza y eso está condenado a salir mal porque al final no dejas de ser un animal totalmente y mira por romper como una lanza en favor del género contrario para mí una de las personas que más me ha influenciado en toda mi vida como empresario y como inversor es una inversora que es la madre de un amigo mío y yo cuando hablé con ella consideré es que esta tiene una ventaja competitiva muy grande porque ella tenía una manera de pensar diferente a la de todos los hombres y ella era pues eso una excepción era un hacha pero claro si ahora te meten las políticas estas de cuotas y tal estás devaluando el valor de ese tipo de mujer que sí que le gusta estar en ese entorno no incluso yo creo que de cara a la mujer que es verdaderamente competitiva al que le metan a otra por cuota que dice ¿qué cojones haces aquí? tiene que ser también algo y dices tío hostia a mí me parece súper de migrante o sea lo más que se puede hacer ya lo he dicho muchas veces tío yo si fuera mujer de verdad te compro el resto de cosas pero lo de las cuotas yo estarías pero súper en contra porque tú antes claro tú antes que ocurría cuando una chica estaba esto os habrá pasado a muchos de vosotros por ejemplo como me pasó a mí con la señora Ana cuando tú ves a una tía que es excepcional en algo que suele ser de tíos encima yo pensaba lo que le tiene que haber costado ganarse su puesto porque obviamente la iban a criticar era un bicho raro etcétera sin embargo ¿qué ocurre ahora Víctor? ahora ocurre todo lo contrario ahora devalúas porque el entorno va a pensar ah bueno tú estás aquí por la cuota ya eso ya lo sabemos es que a ver también lo que pasa tío en el mundo de los negocios que se premian aptitudes muy muy masculinas tío o sea cuando te metes en un entorno ya de pura competencia la competencia valora mucho los términos masculinos y ahí el problema de que muchas veces las mujeres puedan prosperar en términos empresariales que sus aptitudes no están tan adaptadas a ese entorno es muy hostil es un entorno muy hostil y muchas veces desde el feminismo se quiere cambiar el entorno empresarial es como ¿qué quieres convertirlo? en algún tipo de cooperativa eso siempre acaba mal porque lo que haces es convertirlo en un entorno que no tiene ningún tipo de competitividad y por lo tanto no hay aliciente a la mejora tal cual mira y esto vuelvo a repetir no quiere decir que sea ni mejor ni peor es mejor en un contexto y peor en otros por ejemplo la diplomacia yo creo que en la diplomacia las mujeres son mejores ¿por qué? tienen más mano izquierda saben cómo operar en esos marcos de negociación y tal pero te digo una cosa tienen más mano cuando se enfrentan a otra mujer porque si se enfrentan a un hombre el hombre se puede lucrar de esa mano izquierda ¿me explico? sí yo por eso creo que al final un abrazo para Roberto ahí vienen muchos comunistas aquí bueno un saludo un saludo para bueno Roberto el otro día lo decía él ya reniega de la izquierda por lo menos justo estábamos hablando de ese tema ¿no? de cómo muchos de los que estamos aquí tenemos más en común con la china comunista de Xi Jinping que con Feijó no a ver yo voy a decir una cosa que igual son un poco impopular yo a día de hoy creo que preferiría vivir bajo la dictadura de China que en Occidente hablo totalmente en serio es que pero ¿sabes por qué? pero por el tema de los valores tradicionales ¿sabes? claro porque respetan la economía y respetan la familia y ciertos valores tradicionales entonces claro es que ya te suma eso mucho más del 50% ¿no? y porque además ¿sabes qué es lo que pasa? tengo que decir una cosa China China comunista 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 políticamente pero económicamente poco muy poco hombre claro no económicamente no lo es económicamente no lo es porque no hay no hay una planificación en la economía o sea hay bueno hay un contrapeso fuerte del estado al final es el yo lo llevo diciendo mucho tiempo y además sabéis que trabajé mucho en China y yo yo lo flipé o sea yo cada vez que iba allí pasaba un año y veías los edificios parecía que habían crecido todos cinco plantas mínimo ¿sabes qué es lo que pasa? Música